Vea con lo que salió mi mamá, de un momento a otro es que aburrida en la casa, que yo voy a vender la casa y que eso me queda muy lejos de la iglesia, que porque hay que subir una falda muy larga, que por aquí hay muchos gamines. ¡Pégalos ocho! ¡Pégalos! Que bueno, le empezó a haber inconvenientes y inconvenientes a una casita de lo más de buena. Nosotros nos amañábamos mucho cuando íbamos allá, muy calorosita, muy buena la casa, pero ella se aburrió. ¿Y quién le sacaba eso de la cabeza? ¡Tengo miedo en este momento! Entonces fue y colocó en la ventana un papel, se vende esta casa. ¡What! ¡Echo más aburrido! Bueno, el caso es que cualquier día me llamó y me dijo, no mijo, yo ya no voy a vender la casita. Dije, mi mamá, ya pues tan rara, que vendo la casa y que ya no la vendo nada. Entonces yo llamé a mi hermano y le pregunté, le dije, a ver, ¿qué fue la cosa pues? Entonces me dice él, dijo, nada, ella colocó ese letrero ahí y esta semana vinieron Carmelita, Doña Dolly, Josefita. A mí me encanta vivir del chisme, me dicen la metiche. Bueno, las vecinas de por aquí tocaron a la puerta y dijeron, con permiso, Doña Luz, y llegaron y se acomodaron ahí en la sala. Y le dijeron muy clarito, vea, Doña Luz, nosotros no queremos que usted se vaya de por aquí porque usted es muy buena vecinita. Aquí venimos a tomar el algo, aquí jugamos parqués, aquí rezamos el rosario. No, usted es muy importante en este barrio, usted no se puede ir de por aquí. Él mismo se paró Josefita, le echó mano a ese papel, lo arrancó y salió así como arrancó el papel, se fueron yendo. Entonces, listo, ya mi mamá, que no, que ella ya no vendía la casa. Es que porque era muy importante en el barrio. Pues a nuestro lado, seguramente siempre habrá personas que necesitan quien les arranque el papel, quien les haga una caricia, quien les demuestre afecto para que se sientan bien y se sientan importantes. Yo creo que eso es hereditario, porque yo una vez, en un pueblo, yo no voy a decir cuál, estaba más aburrido, yo no le veía sentido a nada, sonaban esas campanas, a mí me daba como rabia. Y allá fue un sacerdote y me animó mucho y me dijo, no, usted por qué no va donde un psiquiatra. Patricio, estás loco. O alguien que le ayude a ver qué es lo que le está pasando a usted. Y yo me fui donde un psiquiatra y el hombre apretó varios tornillos, uno por aquí, otro por allí, otro por allí. Y eso me volvió la contentura. ¡Eso! Ve a mí aquí, ¿cómo la ve?